Iziar Martínez, ¿qué tal? Bienvenida. Iziar es doctora, es investigadora en Iker Basque y está trabajando en la Estación Marina de Plencia de la UPV. Ella nos puede contar cómo ha desarrollado su carrera en dos países muy diferentes, porque ella está ahora aquí, gracias a Iker Basque, pero ha estado trabajando en otros lugares, en España y en Noruega. ¿Qué diferencias fundamentales ha encontrado entre trabajar en Noruega, trabajar en otras partes de España, trabajar aquí, a la hora de desarrollar la carrera profesional como investigadora? La diferencia fundamental que encontré al ir a Noruega, esto fue como al medio de los años 80, es que las personas tenían un valor, y el tiempo de las personas tenía un valor. He vuelto a España, a Vigo, en el 2009, y me encontré con que todavía el tiempo de las personas no tiene un valor. No lo haces a las 3, no importa, lo haces de 9 a 10 o a las 3 de la mañana, no es tu problema, no sé cómo decirte. Allí la gente trabajaba y se apreciaba lo que va todo el mundo, desde los estudiantes hasta el director. En cuanto al talento, todo el mundo tiene un talento. O sea, es que si tú no eres genial diseñando experimentos, a lo mejor eres perfecto haciéndolos y tienes unas manos maravillosas. Estoy completamente en desacuerdo contigo con lo de que no eres un genio. Es que no has encontrado en qué eres un genio. Lo importante en el tema de la investigación y del talento es ver cuál es el valor de cada persona y apoyar eso. El mejor jefe y el mejor sistema es el que no te enteras de que existe. La mejor muela es la que no te duele. Cuando tienes un sistema que te está obligando a pensar en presupuestos, en que si te vas a un congreso y a lo mejor no te puedes comer, yo qué sé, un café con leche, ¿por qué? Las dietas de España son las de 2008 y toda Europa ha avanzado, pero aquí no. O sea, cuando estás preocupada por cosas como esas, cuando tienes unos estudiantes maravillosos que te están haciendo un trabajo, que dices, Dios, o sea, no sé cómo decirte, y luego te das cuenta de que van a acabar la carrera y qué van a hacer estos pobres. Si a lo mejor tienen suerte, les dan un contrato de prácticas que les van a pagar, no les va a dar para pagar el sueldo de un piso, el alquiler de un piso solos. Van a tener que encontrarse con alguien. ¿Cómo no se van a ir? O sea, es que es evidente. ¿Quieres a los buenos? Manténlos, pero manténlos y cuídalos. Lo que ha dicho Jorge. Sí, desde pequeñitos, desde la escuela, ingeniero. Yo me acuerdo, yo tuve la suerte de ser bióloga y en biología siempre hemos sido más mujeres que hombres al empezar y al acabar también. Lo que pasa es que luego, ya sabes, cuando empiezas a trepar, se van cayendo las mujeres porque los hombres hablan otro y porque los hombres cortan el bacalá. O sea, no nos vamos a andar con tonterías. Yo he oído historias de horror de chicas que habían elegido la carrera de ingeniería que yo también he estado. En mi caso no eran aspiradoras, era el secador de pelo con mi padre. O sea, que ya sé lo del cacharrito, ¿no? Pero oí historias de horror de chicas que habían ido a ingeniería y en primero encontrase... Las clases en mi época eran de, yo qué sé, 200, 300 alumnos. Y encontrase con el profesor que les decía desde el estrado y usted, ¿a qué viene aquí? Si va a acabar, va a acabar casándose. Nos está haciendo perder el tiempo a los demás. Gente que no se atrevía a estudiar arquitectura o ingeniería porque luego sabían que los obreros que iban a trabajar con ellas no les iban a obedecer porque eran mujeres. Y todavía estamos en esas. Y es que encima la gente se lo toma como un chiste. Lo más importante que hay son... Yo a los chavales míos les digo, yo trabajo con pescado y eso. Si vais a tener una empresa de pescado, de acuicultura, de calidad, de evitar el fraude, lo más importante que tenéis es las personas. Otro ejemplo de otro chico que se trabajaba aquí, lo mismo, trabajaba con la empresa, el típico equipo maravilloso de diseño, lo llevan a la empresa, no funcionaba, un rendimiento horroroso. Contratan a esta empresa de transferencia de tecnología, llevan allí, está con el señor, acaba y de repente un rendimiento fabuloso. Preguntarlo, o sea, ¿pero qué ha hecho usted? ¿Qué ha pasado? Es que ahora entiendo cómo funciona la máquina. ¿Cuánta gente hay en las empresas trabajando que no entiende cómo funciona la máquina? Que le han dicho que hay que dar al botón y le da. Lo de eso, la empresa que quiere, pues yo que sé, tengo un problema particular porque no me funciona este tornillo. Perfecto, señor. Pague a una compañía para que le enseñe cómo funciona ese tornillo. Si quiero una persona... Ya me estoy pasando el tiempo. Si quiero una persona que le ayude a pensar, no quiero una persona que le solucione un problema particular. Los precios son diferentes. La inversión es diferente. Y la mentalidad también. Y tenemos que empezar a pensar en otro tipo de mentalidad. Tengo un segundito más. La palabra competitividad la odio. Competir está muy bien con tus enemigos, saber quién gana. Tú no compites con tus amigos. Estás gastando energía. Voy a competir yo con el chaval de al lado para ver quién es más listo, para ver quién gana más. No. Si estamos mucho más a gusto si trabajamos juntos para sacar todo a la vez. ¿Quién se inventa lo de la competitividad? Incluso en animales. Si ni siquiera compiten, si están los lobos, tienen que cooperar si quieren comer. Porque si no, ¿qué va a hacer ganar uno o dos? El más gordo, el más fuerte, el más bocazas, el que sea más trepa. Pues nos vamos todos al carajo porque así no se puede sacar una sociedad. Yo no quiero tener que competir con mis alumnos. Quiero que formemos todos un grupo. Yo quiero ir a trabajar y quiero pasármelo bien. Solo eso.